Así. Entonces yo pienso que esta polémica que se ha creado ahora es muy triste, muy lamentable. A mí la comunidad LGTBI no me representa. ¿Por qué no me representa? Porque podrán tener su lado positivo, podrán estar luchando por unos derechos. Hasta ahí lo entiendo. Hay cosas que se entienden, pero no se comparten. Entonces yo puedo entender que cada quien tenga unos derechos, que cada quien tenga que ser respetado. Pero yo lo que no puedo compartir es ciertas conductas y ciertos comportamientos que en mí, en mí, no, no, no aplica. De verdad que no aplica. Y fíjate, Carla, que a mí me han contactado varias personas, varias personas, sobre todo cuando hice ese análisis hace unos meses sobre estos grupos de género e identidad sexual, que de hecho tú me enviaste un mensaje por WhatsApp también. Y muchas personas que también tienen diferentes inclinaciones sexuales, que piensan como tú y como yo, también me contactaron. Y me dieron, Roberto, qué bueno que hiciste eso, porque de verdad que no solo el adoctrinamiento que estamos viendo, sino que las personas que aunque tenemos inclinaciones sexuales diferentes a los heterosexuales, estamos quedando mal y nos están agarrando rabia. Muchas personas hoy en día, al ver el adoctrinamiento tan férreo, tan masivo, redes sociales, medios de comunicación, el propio presidente de Estados Unidos, que es un títere con su gente. O sea, estamos hablando de que es un plan, Carla, que lamentablemente les está saliendo el tiro por la culata y están pagando justos por pecadores. Pero es que yo pienso que cada quien es dueño de sus actos, Roberto Carlos, cada quien es dueño de sus actos, cada quien hace lo que mejor le parezca, siempre y cuando no le haga daño a nadie, siempre y cuando respete la idiosincrasia y la ideología de la persona adversa.